Lo de la federación no tiene nombre, no me extraña que estén cayendo todos y vayan a echar a todos los que mandan ahí, bueno, si es que manda alguien ahí, porque ya, si Rocha es el primero que ha debido permitir esto, supongo, por eso todavía es el presidente, es tal vergüenza que la Copa sale en el Madrid a puerta cerrada en Valdegas el domingo, si con la excusa de que luego el Madrid hace los actos por Cibeles y tal, o sea, ya, pero yo eso es lo que pasa, que no tiene valor a darle al Bernabéu, porque la pitada que se iba a llevar es descomunal, eso en el lenguaje de la mancha, en el lenguaje castigado se llama cobardía, moral y fáctica, eso es de una cobardía que no merece una federación peor de estar en manos de gente tan cobarde, y esa ruindad con el Real Madrid, ¿pero por qué? ¿Por qué se odió al Madrid? ¿Por qué la federación tiene esa inquina al Madrid? ¿Por qué? Cuando es con el Barça, alfombra roja, cuando hagan una liga, lo que quieran, en nuestra casa, en nuestro, debe ser que es su equipo, cuando es el Madrid todo pegas, todo, primero los cármenes, para montarnos un lío con los aficionados de la Granada, ahora no, joder, el martes se encuentran a la vez, que nos van a poner a caldo los aficionados, por algo será, algo mal habremos hecho, ¿verdad? Si a veces os digo, tú si fuera el Madrid, a mí tú numeradas, mando un mensajero, cojo la copa, y el martes se lo ofrezco a mis aficionados, pero tú a mí no me la das, porque no eres digno de darme la copa de campeón de liga, ya está bien, ya está bien.